Hola, ¿cómo están mis amores? Vamos a decorar este pastel. Este pastel es tema de la lotería, el borrachito. Y horneé el molde de 8 pulgadas, dos panes, horneo. Mis moldes todos son de 2 de altura, sería 8 por 2 y horneo dos panes. El pan fue pan esponja húmedo en 3 leches y el relleno va a ser de dulce de leche o de cajeta, como ustedes lo conozcan, con nuez. Estas personas que me encargan el pastel, estos clientes, son de Guanajuato y pues ya saben que allá hay de la mejor cajeta de la República Mexicana. Entonces ahí yo traté de buscar, la vez pasada que ellos me pidieron un pastel, yo encontré una cajeta mexicana bien rica. Pero esta vez no tuve tiempo de ir a esa tienda a agarrarla, así que le puse dulce de leche. Pero obviamente el dulce de leche, esta cajeta que venden en lata, pues no es comparable con la cajeta de Guanajuato, ¿verdad? Yo no sabía, fíjense, que era de allá la cajeta o que es una de las mejores cajetas que México tiene, hasta que me platicaron, pues todos los días se aprende algo nuevo. La imagen que le puse en la parte de arriba es la carta de la lotería, el borrachito. No sé si así se diga, porque para mí carta es la que trae todas las imágenes, ¿verdad? ¿Y esta qué sería? ¿La baraja de la lotería? ¡Ay, Dios! ¡Ay, disculpen mi ignorancia! Lo que me pasó con este pastel, cuando me mandaron la foto de referencia, traía así holancitos de diferentes colores. Todo el pastel ya nada más a mí me dijeron que agregara yo la foto de la lotería del borrachito. Y así lo estuve haciendo toda la parte de arriba. Pero, ¿saben? Yo le hice los holanes con diferentes duyas de holanes que yo tenía, porque no tengo como diferente... Primero, no tengo yo esa manga, esas mangas pasteleras que le puedes cambiar la boquilla. Yo dije, después de este pastel me las debo de comprar para cuando me pidan otro pastel y no tenga tantas duyas, poderlo hacer así. O comprar muchas duyas de una sola, porque aquí es lo que le fallé a este pastelito. Se ve bien hermoso y se veía muy bonito por los colores que se complementan uno con otro. Pero los holanes tenían que haber ido todos con las mismas duyas y yo no lo tenía. Y como es una duya, pues para hacer holancitos, no la venden aquí localmente. Este, y en Amazon, ¡ay! La pedí, pero no me llegó a tiempo. Así que de último mejor cancelé el pedido, porque dije, tengo que buscar otra opción. Pero creo que va a ser, sí, esas bolsas pasteleras que se le puede cambiar como la boquita. No sé si me estoy explicando. Pero de todos modos, cuando entregué el pastel, ¡ay! De verdad me dijo, ¡ay! Qué bonito pastel le quedó a Mari! Y ya le expliqué, no están los holanes parejitos por esto y esto, pero pues realmente la persona que me lo encargó, ni le interesó. De verdad le gustó mucho el pastel y ya más tarde me dijeron que el pastel les gustó mucho. Miren qué bonito nos quedó, qué colorido. Y pues, gracias por estar aquí, gracias por ver mis videos. Les pido por favor que me ayuden a compartir cada uno de mis videos para que lleguemos a más personas. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.